Como decía recién el míster, en algún momento se va a terminar esto y va a ser normal. No es capaz que no nos damos cuenta por qué fin de semana tras fin de semana seguimos siendo todos los mismos, seguimos jugando de la misma manera que parece fácil y no lo es, sino muchos más equipos jugarían de esta manera y creo que el equipo este y el plantel va a quedar para la historia. Es la única manera de poder seguir consiguiendo éxito, la verdad que el vestuario quiere siempre más, seguimos de la misma manera, sin cambiar la mentalidad nuestra y presionando arriba y jugando cuando tengo la plata. Como digo siempre, ahora llevo una racha de que estoy haciendo goles, también en algún momento se va cortado para ese partido que por ahí no voy a hacer, la verdad que no me preocupa, lo único que me preocupa es poder seguir de esta manera y que al final del año el equipo consiga los objetivos que nos planteamos. Como siempre digo, más importantes los títulos a nivel de grupo que vendió.